Muy buenas a todos, soy Putupin Bienvenidos a un nuevo vídeo de Honkai Star Rail Por fin, después de tanto Llega el banner del insha Y ya tenemos a este personaje aquí Vamos a probarlo, ¿de acuerdo? Vamos a catarlo, lo estuvimos probando un poquito en la historia Pero no se podía probar muy bien Y ahora vamos a poder probarlo ya aquí, ¿vale? Estoy en la cuenta de Japón Esto saldrá en unas 6 horas en Europa Y en unas 12 horas en Latinoamérica Así que mañana por la tarde en España Por la mañana en Latinoamérica Todo el mundo ya debería tener el banner, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué tal el personaje Vamos a probarlo Y pues vamos a ver si resulta guay o no Yo, a mí me dio muy buenas impresiones el personaje Y me dio la sensación de que cuando esté en mi cuenta Bien buildeado, en un buen equipo Pegará como un camión Me dio un poco esa sensación, ¿vale? Vamos a ver si aquí en la prueba también Tenemos esa impresión de linxha, ¿vale? Entonces, linxha, personaje healer Personaje enfocado en la ruptura Personaje de fuego Y que cura bastante bien Parece una versión superior De Gallagher A nivel de curación, sobre todo A nivel de... Además es muy bonita, ¿eh? Muy bonita, linxha, ¿eh? Bastante cabezona, por eso, ¿no? Donde va con tremenda almendra, tú Es prima de Ayaka Personaje bastante guay A nivel... A nivel visual, la verdad Y... Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal A ver My lady, ¿no? Vamos a ver qué tal Superior a Gallagher En cuanto a daño Si está C0 Versus un Gallagher S6 Muy dudoso el tema, ¿vale? En cuanto a daño Es que Gallagher pega muy bien Y es muy bueno, ¿vale? Pero sí que en cuanto a comodidad De healing Y de curación Y de mantener al equipo vivo Y mantener al equipo Pues... También tiene un cleanse También tiene un salvavidas, ¿vale? Digamos que es un poco superior En cuanto a... Eh... Aspecto defensivo Y comodidad En comparación a Gallagher ¿Vale? Vamos a ver qué tal el daño De esta linxha Que nos la dan con... 3100 de ataque 3150 Un poquito más 3160 y pico de ataque Nos la dan con 98 más 51 de velocidad Nada mal 149 de velocidad ¿Vale? Luego tiene 232 de ruptura Ahora mismo Sin buffos Pero luego tiraremos Algún buffito por aquí Y... En general está bien Sin recarga de energía Cuidado, esto me sorprende Y con mono de curación 54 Vale, vamos a ver qué tal Primero Tiramos esto Afectamos a todos 37k De chill Cuando tiramos la habilidad Invocamos al bichito este El bichito este Va a estar atacando solo Y eso va a causar Curación en el equipo Además de daño Y si los enemigos Tienen ruptura de debilidad Pues además Vamos a ver Cómo funa bastante De hecho No voy a pegar Con esta Porque no me quiero cargar A los bichos Quiero que pegue lincha ¿Vale? Quiero ver el daño De lincha realmente Ahora tiene 306 de ruptura Que no está mal Podría tener más ¿Eh? Vamos a pegarle un poquito Vamos a ver Ojalá pudiéramos Bajarle la defensa Pero bueno Me sirve con esto Vale Pues no sé si vamos a ver Todo el daño posible 85k No hemos visto Todo el daño posible Porque los bichos Se han muerto Una pena A ver La ulti Contra dos objetivos No, solo uno Ah, mira Ahora hay más bichos Perfecto Vale Voy a reiniciar El combate O Puedo llegar a hacer A ver Contra tres Estos aguantan Un poco más ¿O qué? Es que me gustaría Bajarles la defensa Con Con pela A ver qué tal Voy a dejar Que me peguen O sea Hasta me viene bien Que me peguen Para ver Para ver qué tal Mira Ahora le han Mira Le habían stuneado Y se ha quitado El stun Bueno, bueno, bueno Bastante combo Parenheit Como veis Bastante bien O sea No No tiene un mal daño No para de pegar No para de curar Mantiene todo el mundo vivo Voy a hacer otro run Para que veáis bien Cómo va su energía O sea Tiene cero de recarga energía Carga súper bien Para que veáis Cómo cura Súper bien a todos Y para que veáis También el cleanse Que tiene A ver si podemos Aprovechar un poquito Vale Y la verdad Que va muy bien Va muy bien Vale Lo que no estoy viendo Un daño increíble Porque no hemos podido Llegar a hacer Ese daño ¿No? Una pena Pero bueno Mirad Pum Y ya está Se pone a atacar Y claro Empieza a funar A la gente Pero bueno Vamos a tirar la ulti Ahí, ahí Que me peguen Que me peguen Que quiero ver Mira, mira, mira Pum Puro montón Puro montón Habéis visto ¿No? La ulti contra tres Me sirve Contra tres objetivos A ver qué tal Pum 131k Y no está increíble El personaje aquí buildeado Tiene su cono Eso sí Pero no tiene dupes ¿Vale? Tiene su cono Que está muy bien Su cono Le da mucha ruptura Está muy bien Pero los dupes Es lo que hace un poquito Que el personaje Pues ahí mejore bastante También en cuanto a daño Y tal ¿No? Voy a seguir Probando un poquito Aquí en unitarget 40k Pega bastante bien Y ahora Bajaremos la defensa A ver si podemos aquí Vamos a dejar que nos peguen Me interesa Que peguen Para que Bueno Veamos un poquito Vamos a pegar un básico Podemos pegar básico Tenemos cuatro cargas Del bicho Que va a ir atacando Así que Si no se acaban las cargas Yo puedo hacer básicos Si no quiero hacer daño O lo que sea O si no quiero curar Si no necesito curar Básicos Así generamos SP ¿Vale? Tiramos esto Por si acaso Y ahora que nos peguen A ver si nos stunean algo Para que veáis Como funciona ¿No? Que está muy bien Basiquito Aquí timidillo Me pegan aquí un poco Me meten CC O sea CC No Estados negativos Ahora están todos Con estados negativos A ver si me stunean O que Ahí está Me stunean Y ahora viene el bichillo Mirad la vida que nos han sacado Viene el bichillo Pum Nos cura Nos quita el stun Nos quita algún estado negativo Y ahora pues vamos a ver Si podemos hacer Un poquito de damage Hora de Inter 1 Pero no te los cargues Señora Déjale pegar A nuestra amiga Hombre Vale Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Quiero pegar Con la que te cuento Lo malo es Bueno Vamos a pegar con esto No le bajamos Pero si baja bastante Rotura Esto es lo que más pega Y luego mira Otros 50k Ahí lo tenéis Pega muy bien Es un healer Que hace muchísimo daño Ahora bien ¿Dónde sirve? Solo con ultra rotura Y luego Por la cantidad De ataques que hace Gracias al Al bicho ese Que invoca Pues también sirve Con precisamente Peixiao Vale Fuera de eso Pues si La podría jugar Como healer En cualquier equipo Si no tienes otra cosa Puede funcionar Como healer En cualquier equipo Pero si que es cierto Que si no se juega En ultra ruptura Pues perderá muchísimo daño Y para jugar con ultra ruptura Debemos llevar Al trazacaminos Así que bueno Muy bien Sigo teniendo Expectativas Bastante buenas Con el personaje Creo que A la que tengas Al personaje Un poco mimado Puede ser muy bueno Y si le pones Un dupe Si le pones su cono Y tal Pues puede estar muy bien Incluso superior a Gallagher Ahora bien También le puedes poner Su cono a Gallagher Y también mejora Pero bueno En fin gente Like si os ha gustado el vídeo Like si os han gustado las pruebas Esta noche estaremos Haciendo las tiradas Por Linkshare En stream Tiradas de subs también Y Nos vemos En el próximo vídeo Hasta la próxima Sed felices Peace 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 Gracias.